El sueño de ser tu propio jefe, tu propia empresa y demás, y disponer de tiempos, es utópico, pero también resulta. La relación de tipo freelance es una relación acorde a los tiempos sociológicos que vivimos. Es muy económico en todo sentido, es muy rápido construirlo y destruirlo. Hoy ves mucho más un trabajo colaborativo y un trabajo flexible con un proyecto concreto para entregar resultados concretos. Yo creo que la informalidad del trabajo y la no continuidad del mismo hace que por ahí cada vez más gente joven se incline por el frilo. Está buenísimo porque uno se maneja sus tiempos. Es un proyecto donde la vez que es un periodo de tiempo que vos decís, bueno, le meto todo y veo el resultado final. Esta sensación de oportunidad va a durar mientras ese conocimiento pueda mantenerlo, pueda mantenerme dentro del espacio del conocimiento muy requerido. La tecnología es un habilitador porque hoy tener conectividad, tener herramientas de colaboración y eso es parte de lo que viene como la dinámica del futuro del trabajo. Uno tiene el hábito de mantenerse en el mercado de lo deseable, presupone ese riesgo, que en algún momento pueda transformarme en una necesidad obsoleta. Como pasó con muchísimas profesiones. Porque tiene sus meses gordos y sus meses flacos. Y los flacos te quiero ver. Que a veces es positivo, a veces negativo, porque no siempre te salen los proyectos que uno busca. El desafío como corporación es darles espacio. Y obviamente mantener al talento inspirado, motivado, conectado, que se sienta desafiado, que esté aprendiendo y que no sienta que entre en una rutina que no es la dinámica que quiere. Mientras haya escasez de ese talento y sea costoso producirlo, va a tener mucho sentido y va a ser una relación probablemente de win-win entre el freelance y el empleador. Ahora me dicen, anda a hacer un proyecto de algo que por ahí no es mucho lo mío y decís, bueno, lo hago porque es un laburo y buena plata. Pero por ahí digo, no es lo que más me gusta y lo voy a meter igual, tratando de hacer lo mejor posible, pero... En mi caso le pondría el mismo esmero. Porque si trabajo para otro, o sea, y me dio la responsabilidad de ese proyecto es porque confío en mí. Las capacidades que van a buscar van a tener que ver con otra capacidad nueva que tiene que ver con esta capacidad de poder empatizar con pares, vincularse con superiores, pares, clientes, con gente con otros vínculos y construir equipos. Hoy veo un montón de hombres o mujeres que empiezan sus propios proyectos. Lo que vos haces hoy y el valor que vos aportás lo podés aportar en cualquier lugar del mundo. ¿Hacia dónde querés ir? ¡Gracias!